CaixaBank, Endesa y San Miguel 00 patrocinan esta retransmisión. Quiero ser como Navarro. Quiero ser como Pau. Quiero ser como Rudy. Quiero ser como Jun. Yo quiero ser como Ivaca. Queremos ser tan grandes como vosotros. Por vuestra actitud. Por trabajar en equipo. Por vuestro afán de superación. Y por hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Endesa, Luz, Gas, Personas. Vargas hoy va a entrenar en BC. El mundo está cambiando y nosotros con él. San Miguel 00 presenta Ciudadano 00. Pequeños gestos para un mundo mejor. Saludos, buenas tardes. En el Baris Nord de Lleida se enfrentan en el cuarto partido de la serie del playoff de cuartos de final. Cuarto partido de los cuartos del playoff. Fosa Lleida, Valencia. De momento la ventaja. Los catalanes 2-1. Importante el triunfo que consiguieron en Valencia. Y luego en el tercer encuentro derrotaron 72-66 a Valencia. Con la pareja Bandumel-Oriola funcionando al máximo nivel. Con doble doble para ambos. 14-11. Para Bandumel, 17-11 rebotes. Oriola, conmigo en los comentarios para este cuarto partido. Es un lujo. Gonzalo García de Vitoria. Tenador de Melilla Baloncesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pues un placer tenerte aquí para narrar este cuarto encuentro. Que en caso de que Lleida gane, pues se podría acabar la serie aquí. Pero antes vamos con Pablo Romero. Que tiene al entrenador de Valencia, Nacho Lezcano, con él. Adelante, Pablo. Así es, Javi. Estamos con Nacho Lezcano. Nacho, el partido quizá más importante de la temporada. Hoy es todo o nada. O forzar el quinto partido o acabar aquí la temporada. Sí, hoy es una final para nosotros. Tenemos que tomárnoslo como tal. Porque no hay más oportunidades. Así que, bueno, estamos preparados para jugar este tipo de partido. Se hablaba de que Lleida era un rival mermado por las bajas. Pero vosotros también nos han afectado en el juego interior. En un partido en el que no se sabe cómo estarán todos los hombres de cada lado. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se prepara? Bueno, en este caso, con dos planes de partido diferentes. Por si juegan ellos con todos los interés o solamente con dos de sus hombres importantes. Parece que juegan todos. Entonces, un partido como los dos primeros de la serie. Será un partido duro. Será un partido igualado. Y hay que estar preparados para luchar y sufrir 40 minutos. Gracias, Nacho. Nada. Con las palabras de Nacho Lezcano, Gonzalo, que no tiene que ganar si quiere forzar el quinto partido en el Marta Domínguez. Y poder, de esa manera, tener la posibilidad de acceder al pliego semifinal. Bueno, es que ha dado con la clave, además. El tercer partido, Forza Lleida, tiene dos bajas fundamentales. Son Mandano y Caligari, a la ya consabida de Miquel Feliu. Pero esas dos bajas son muy importantes porque son sus dos pibos que tienen capacidad para jugar tiro de tres. Y el equipo de Joaquín Prado basa mucho su juego en la capacidad de generar trasbloqueo directo. Y para ellos, muy importante, esos espacios que abren. El otro día pierden esa referencia. De hecho, Sergi Pino tiene que jugar mucho tiempo de cuatro. Pero es una muestra más de la calidad y de lo comprometidos que están estos jugadores. Piera Oriola y Bandumel, que quizás son las rotaciones. Hacen dos partidos increíbles cuando son dos jugadores de más poste bajo, de trabajo. Y yo creo que fueron claves en este. Entonces, por eso decía Nacho. Dos dibujos diferentes, dependiendo si está Caligari, Mandano o si no está en ellos. Bien, veamos los quintetos titulares por parte del equipo local. Johnson, Bandumel, Simeón, Sergi Pino y Oriola. Es el quinteto titular del equipo catalán, del equipo que dirige Joaquín Prado. Y por parte de Valencia, el equipo castellano, pues, Carles Bravo, Urkotegui. MVP nacional, Urkotegui. Siempre con buenos números en casi todas las facetas del jugador. Cada año mejor. El juego, cada año mejor. Es un aval, desde luego, Urkotegui. Garrido, Roger Fornas y el Letton. Giannis Porzingis. Giannis Porzingis es el quinteto de Valencia, del equipo que dirige Nacho Lezcano. Bueno, recuerde los resultados. Primer encuentro. Valencia ganó 96-90 a Lleida. Luego, en el segundo se impuso, en Palencia, en el Marta Domínguez, se impuso por cuatro puntos Lleida. Y en el primer encuentro que se ha disputado en el Paris Nord. En Lleida, la herida, pues, 72-66. De momento la ventaja, el factor cancha. Factor cancha, ahí tenemos. Ganando en Palencia el pasado domingo el segundo encuentro del playoff. Pues, la ventaja para los de casa. Sí, además, los tres partidos con un guión muy parecido, ¿no? Llegan al último cuarto ambos equipos bastante empatados, bastante igualados el marcador. Y se decidió los últimos cinco o seis minutos. Ha cosido Lleida sacar estos dos partidos seguidos. Pero, bueno, quizás, yo creo que están más enteros a nivel físico Palencia. Y eso, en un partido tan seguido, puede ser fundamental. Bueno, y lo curioso, ojo, es el playoff que River Andorra está disputando a... A Leyma Vázquez Coluña. Sí, sí, a Leyma Vázquez Coluña. Dos, 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 sí, dos, dos. Esta mañana... O sea, que el quinto partido se va a decidir en Andorra, ¿no? Pero Andorra, el equipo que estuvo liderando cuando ya ha comenzado el encuentro, el ganador se enfrentará, el vencedor se enfrentará al ganador del Ducentum Huesca. Otro favoritismo para el equipo de Alicante, para Ducentum. Y, bueno, pues el equipo que terminó prácticamente hasta la última jornada al frente de la Liga Regular. Hasta que Fort Burgos le arrebató en esa última jornada esa posición de privilegio y consiguió la plaza o el derecho a estar en la CB de manera directa el equipo de Andorra Casadevall. Fíjate los problemas que está teniendo con Leyma Natura Vázquez. Es que es muy buen equipo, buena plantilla, que en la incorporación de Edu Hernández Sonseca es un jugador fundamental para este, y un superclase para la de Coro. Y los de Antonio Herrera, un equipo muy físico, de muchas rotaciones, con buen juego interior, con tres jugadores exteriores de máximo nivel, pues le han puesto las cosas muy difíciles, pero también se ha visto lo que es Andorra, ¿no? Hoy ha ido, yo creo que eran 17 puntos abajo y ha conseguido sacar el partido e incluso ganar último cuarto cómodamente, ¿no? Y consigue recuperar y jugar una final, una segunda o tercera final que juega este año, pero con un rival diferente, que no es Autocitford Burgos, sino Leyma Vázquez Coruña. Bueno, pues ahí está, veíamos ese primer punto que anotó Urkotegui, que ya es también líder en valoración en estos playoffs. Es decir, es un hombre que aporta cosas diferentes, tanto en el capítulo reanotador, siempre está en el top 5, ¿no? Anota, rebota, recibe faltas, en fin, todo ese a veces trabajo que no se ve o que no tiene un reflejo, pero que va sumando, ¿no? Y que es fundamental para su equipo. Pues ahí está, aquí que está jugando el equipo de Palencia, su segunda opción, y da solo el puntito de Urko. Y veremos un poco la idea que tienen de juego ambos equipos. Ambos no van a renunciar a correr, son dos equipos que si dominan el rebote les gusta correr, pero luego dos estructuras diferentes a la hora de buscar más situaciones de indirectos. Palencia, con la calidad que puede tener Carles Bravo, yo recomiendo a todos los entrenadores de gente de cantera que graben este partido, porque van a ver cosas para enseñar a sus jugadores jóvenes, ¿no? Cómo juega Carles Bravo indirectos, cómo juega Forcada o Dani Rodríguez bloqueos directos, o las situaciones ahora mismo de Sergi Pino siempre queriendo atacar. Bueno, ha habido falta personal, pero antes hemos visto, sacanasta de Vivier Fornás, en una posición tranquila, la que ni siquiera ha tenido necesidad de elevarse, tan solo, ¿eh?, movimiento de muñeca y adentro. Sí, pero genera un poco por las situaciones que te decía antes, ¿no? Situaciones de bloqueos indirectos, donde Carles Bravo y Porcini son buenos jugadores, y luego Fornás y Urko Tegui tienen muchísima movilidad, y es muy difícil defenderlos porque son buenos jugadores buscando la espalda de su par. Anotó de momento para Forza Lleida, ha perdido ahora el balón, el conjunto catalán, anotó James Johnson, los tres puntos, el único triple, de momento James Johnson, que curiosamente en el partido anterior, en el tercer partido, sentenció, ¿no?, para los catalanes prácticamente pues firmó esa segunda victoria para el equipo que dirige Joaquín Prado. Y de nuevo Urko Tegui, que tiene que ser, bueno, pues, un referente, protagonista. Lleva tres puntos, dos robos de balón, es un jugador fundamental para ellos, porque suma en muchos apartados, tanto estadísticos como lo que se denomina como intangibles. Ahí está jugando Palencia, después de esa última acción del conjunto de Joaquín Prado. Ahí está Urko Tegui de nuevo, la pintura con problemas, pierde ahora ante... Mira Oriola, muy bien, jugador joven, físico, creciendo, se está haciendo un jugador interesante y un jugador de futuro ACB seguro, ¿no?, porque lo que está haciendo este año en su primera aparición en la de Coro es complicado y sobre todo lo que hizo el viernes, asumiendo a galones y siendo un jugador fundamental. Le veremos trabajando mucho, muy buen reboteador y muy bueno acompañando penetraciones y jugando bloques directos. Bueno, pues, la última cadastra de Roger Fornás, bueno, el pase, buena asistencia para que James Johnson convierta su quinto punto. Un jugador típico jugador americano que se denomina jugón, ¿no?, como decía el gran Andrés Montes. Muchísima capacidad de uno contra uno, buena puntería y luego buen trabajador defensivo. O sea, no es el típico jugador americano que solo viene a notar, sino que también trabaja atrás y es una de las características del equipo de Joaquín Pado, sobre todo en su casa, ¿no? En su casa es mucho más duro atrás que cuando juega como visitante. Pero vaya con lo que le ha colocado Pierre Oriol, el jugador de Palencia. En esa acción anterior. Momento 5-7, dos arriba, Palencia. Cuando está atacando ya Forza Lleida, James Johnson, referente. Si referente en Palencia es Urkotegui, James Johnson es uno de los referentes junto a Pierre Oriola o a Pandumel. Pues de nuevo Urkotegui que está asumiendo protagonismo en estos primeros minutos, Gonzalo. Es muy importante para el equipo de Palencia porque además de ser el MVP de la Liga Nacional, es un jugador veterano, tiene varios ascensos. El año pasado fue una pieza importantísima en el menorca básquet y él tiene que ser el líder de este equipo. Es ahora mismo el jugador con más experiencia en la competición y encima con muchísima experiencia, como te decía, en estos partidos donde los nervios son... controlar nervios es clave. James Johnson es el que está asumiendo casi todo el protagonismo, ¿no, Pablo? En Forza Lleida. Eso es, Javi. Y además un apunte desde la cancha donde el técnico alcalde, Joaquín Prado, ha llamado ya a Dani Rodríguez al MVP Nacional de estos play-offs. De momento estos tres primeros partidos que va a entrar en los próximos instantes a la cancha por José Simeone. Es clave. Dani Rodríguez es el auténtico motor de este equipo. Como te decía antes, la idea inicial y sobre el que gira el juego de Lleida es situaciones de bloqueo directo, muchos bloqueos iniciales y ahí Dani Rodríguez, si no es el mejor base de la competición jugando bloqueo directo, sin lugar a dudas es uno de los tres mejores, ¿no? Por lo que él es capaz de generar y de anotar, que eso es complicado, porque veremos luego cómo Forcada es muy bueno generando y le costará más anotar. Pues eso, total de 16, casi 18 puntos y medio por noche le hicieron el MVP Nacional. Como veíamos en ese rótulo a Urko Tegui. Este Dani Rodríguez que, bueno, ya tiene experiencia, estuvo con este equipo con J.TAP en la CD, ¿no?, en la liga en mesa. Y jugó el año pasado también, en Cáceres, un playoff muy duro contra Melilla, lo sufrimos, y por eso te hablo con conocimiento de causa lo difícil que es defender situaciones de bloqueo directo con Dani. Bueno, pues la canasta ahora de Quique Garrido. 8-11, 3 arriba a Palencia. Hemos superado ya los cinco primeros minutos de partido en este primer cuarto. Ahí el gorro de J.T. Darley, una de las últimas incorporaciones de Palencia, lo que genera esa rápida transición que culmina, en este caso, hemos visto a Cris... No, perdón, a... Carles Bravo. Carles Bravo, Carles Bravo. Cris Mortellaro, que va a jugar este partido. Esa es la idea, ¿no? Que está en disposición, en principio, de jugar este partido, mientras que por parte de Fonsa Lleida, bueno, Miquel Feliu es una paja segura, Mangano posiblemente tampoco jugará, y Calegari. Calegari, Dominic Calegari, pues... En principio estará en disposiciones, ¿no? En disposición de... Veremos. Para ellos es... En principio. Es clave. Dominic Calegari es un jugador que, además de ser una referencia ofensiva, con muchísima puntería, es un pivot con muchísimo rango de tiro. Luego, también es un jugador que aporta mucho en defensa, que tiene un buen rebote. Para ellos es fundamental, y sobre todo porque es una rotación más. Te decía antes que Sergi Pino, que vuelve a meter otro triple. Qué buena pinta primero, ¿eh? Qué magnífica definición de Sergi Pino. Apuntad este nombre porque Sergi Pino, tarde o temprano, estará en la Liga Endesa. Es un jugador que cada año está creciendo, que domina muchas facetas del juego, que tiene puntería, que es ofensivo, que atrás defiende. Y no tengo ninguna duda que tarde o temprano será un jugador de una categoría superior. Un hombre formado en las categorías inferiores de Cornellay, Juventud, La Peña. Trece iguales, igual al partido. El equipo de Joaquín Prado, a menos de tres minutos. Es el tiempo que le resta a este primer cuarto, sí. Vemos un apunte, Javi, desde la cancha. Hablabais precisamente de los jugadores lesionados durante la semana. Dominic Calegari, ese hombre que se perdió el partido del viernes y que se prepara ya para saltar a cancha con el Forza Lleida. Vamos a tener la oportunidad de ver, gracias Pablo, a Dominic Calegari. En principio de las tres ausencias que presentaba el conjunto catalán, pues era la más factible para este cuarto partido. Partido que o puede cerrar la eliminatoria o puede dejar para el próximo martes, bueno, la resolución. Si es así, si ganará Palencia, pues tenemos que ir al martes al Marta Domínguez, a Palencia para ver la resolución de este encuentro. A ver, esa transición finalmente consigue culminar el nigeriano Bandumel. Reformado en Aydajo. No creo que le haya gustado mucho a Joaquín Prado esa frivolité, ¿no? Ahora mismo hay que meter puntos y dejar el espectáculo para otro día, ¿no? Hay que ganar porque si vuelven al Marta Domínguez, allí Palencia, no creo que deje pasar la oportunidad. Bueno, desde luego con el factor cancha a favor, un partido que se juega, en el que te juegas el, bueno, a seguir o no seguir, ¿no? Luchar por esa plaza después de la primera que otorga el título, el campeonato de la liga regular, en este caso Autofit for Burgos. Bueno, en la otra plaza pues tiene que salir de los playoffs. De modo que la ventaja es para Forza Lleida. Partido igualado en este primer cuarto, sigo. Y jugando Forza Lleida, aunque el marcador esté igualado, lo que sí percibo es que los roles de Forza Lleida se están cumpliendo a rajatabla, ¿no? Piera Oriola trabajando muchísimo rebote ofensivo, Sergi Pino jugando muchas situaciones de bloqueos indirectos para su tiro exterior uno contra uno, y luego ya Dani Rodríguez cogiendo balón y generando otros bloqueos directos. Quizás a Palencia está un poco más lejos de lo que están buscando. Ahora veremos a ver si Conforcada, aunque empieza a jugar de escolta, este año hay que recordar que la aposta de Nacho Lezcano ha sido Forcada como base y lo ha hecho francamente bien. Hemos visto que regresaba a la cancha Alfredo, que salía a la cancha Alfredo Ot, Pablo, ¿no? Por parte de Palencia. Eso es, ha sido uno de los tres cambios, el triple cambio, ha entrado también Urko Tegui, el que ahora intentaba finalizar con éxito esa acción, no ha podido ser, y como decía precisamente Gonzalo, Quique Garrido ha seguido en pista y Xavi Forcada ha vuelto a su rol de la temporada pasada, a jugor de dos en este último minuto de partido. La cual es la posición de dos de escolta. Bueno, pues ahí está el partido empatado a 15. Juega Lleida para deshacer el equilibrio a su favor y lo consigue. Son tres ya. Desde más allá del 6'75, el triple que ha convertido Sergi Pino. Su tercer triple, y lo que te decía, saliendo de indirectos, está cómodo en su tiro exterior, en el momento que le tapen el tiro exterior, tiene muchísima capacidad para jugar uno contra uno y penetrar. Tiene que sumar, fíjate, ahora hay que sumar tres de tres, un 100% de efectividad desde el perímetro. Esto, en fin, sin comentarios. Ya está Caligari en el campo, fijaros cómo genera muchísimo espacio. Y Dani Rodríguez sacando ventaja. A ver, ese lanzamiento pasado ahora, balón directamente a Urkotegui. Termina ya el primer cuarto y termina con esa renta de tres puntos para Forza Lleida, 18-15. Tónica de estos tres partidos, muchísima igualdad. Moviéndose el marcador para un lado o para otro, dependiendo del acierto que tiene cada uno, pero seguramente. Ese dato, Sergi Pino, con un 42% de efectividad desde el perímetro. De momento, en este partido, Gonzalo, un 100% de efectividad. Ahora creo que tenemos la oportunidad de hablar con Pepe Ortega. Creo que Pablo Romero está ahí con Pepe Ortega. Así es, Javi. Uno de los rostros famosos de la Beco Oro y en las gradas del pabellón. El otro día veíamos en estas mismas gradas a Marcos Vinicius. Hoy a un Pepe Ortega que está ya de vacaciones después de haber culminado el ascenso en un gran año con Burgos en el que habéis conseguido el doblete. Sí, la verdad es que ha sido un gran año. A nivel colectivo hemos estado a un alto nivel. A partir de la décima jornada estábamos con Andorra ellos primeros, nosotros segundo. Y bueno, nosotros tuvimos varias jornadas estando primeros. Y bueno, al final fue en nuestra casa, que al final nos llevamos del ascenso en un partido muy bonito, muy igualado. Y nada, la verdad es que ha sido una temporada excelente para nosotros. Hemos visto seguir mucho esta serie, te vimos el otro día en Palencia, te vemos hoy aquí. ¿Cómo estás viendo tanto la igualdad que se está viviendo entre Jaira y Palencia como el resto de eliminatorias? Que por lo menos ya tenemos una que se va a ir al quinto partido. Pues bueno, la verdad es que como todos los años, los play-offs de la décora son muy difíciles. Los equipos, aunque estén diferentes clasificaciones, la verdad es que bueno, como es partido único, así en 2-2-1, pues bueno, la verdad es que es muy difícil, muy difícil. Gracias Pep. Claro, hombre. Con las palabras de Pepa Ortega, que ya consiguió el ascenso al título en el campeonato, ¿no? La competición regular con Autofit for Burgos ya tiene esa plaza. El derecho Burgos, por tanto, de seguir o de poder jugar, ¿no? Propiedad en su historia, en la Liga CB, en la Liga Andesa, ¿no? Están ahí proyectando, incluso creo que derribar la plaza de Toros y hacer ahí un pabellón y tal, ¿no? O sea, el proyecto y el apoyo, el apoyo institucional desde luego es importante en Burgos, para tener un equipo ahí en la máxima competición del baloncesto nacional. Han ido creciendo además poco a poco y yo creo que se merecen y sería muy bueno para la ciudad. Hay afición para llenar un pabellón o dos. Un ambientazo en Burgos siempre, ¿eh? Terrible, terrible. Yo he tenido la suerte de estar allí dos temporadas y es una gozada jugar en ese campo, aunque sea como visitante, ¿no? Como visitante, sí. Bueno, tampoco estuvo, por ejemplo, el playoff de Ascensu la temporada anterior, ¿no? Con Menorca. Me daba gusto ver, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Medilla es una ciudad de baloncesto, es el decano de la DECO Oro y ahí hay gente que entiende y que disfruta y una ciudad que merece también probar la máxima competición algún día. Erró ese lanzamiento triple, balón para Palencia. 18-15, comenzó ya un minutito ya de este segundo cuarto. Juega ya el equipo que dirige Nacho Lezcano. Acción, 18-17, a un punto. A un punto Palencia, a un punto el equipo castellano, después de la acción de la canasta de Quique Garrido. Muy importante Quique Garrido en la liga regular, es uno de los mejores jugadores de este equipo en situaciones de bloqueo directo, que han usado mucho durante la temporada regular y quizás en los dos primeros partidos de playoff, por cada jugando a un excelente nivel, pues tuvo más protagonismo, ¿no? Pero ya en el, ahora mismo, fíjate, otro tiro corto. Sí, después del bloqueo de Urkotegui, aprovecha a Quique Garrido para anotar una nueva canasta y de nuevo, pues, devolver la iniciativa en el marcador. Al equipo de Lezcano, 18-19, uno arriba a Palencia. Palencia que se lo juega todo. Sí, sí. Palencia que acabó en cuarto lugar, ¿no? Y haciendo un baloncesto muy bueno, tanto como local, como visitante, jugando muy atractivo, con un pabellón que se llena y es una de las canchas más bonitas de la decoro. Y, bueno, porque aquí no, si gana Forza Lleida, pues lo ha ganado. Y es justo vencedor, pero es verdad que sería triste que un equipo como Palencia, que ha hecho una temporada regular tan buena, se quedará sin el premio de jugar por lo menos un quinto partido ante su afición. Gortegui, hablamos del MVP nacional, un hombre que tiene experiencia, ¿no? Bueno, que son las cuatro últimas temporadas antes de retornar a Palencia. Antes de retornar a Palencia, que fue donde prácticamente empezó, ¿no? El baloncesto, ¿no? Sí, sí. Las cuatro últimas caminas en Menorca, tanto en la DECO, tanto en esta competición, la DECO, como en la ACB, la Liga Endesa. También empezó jugando en Valladolid, también en la Liga Endesa, la Liga ACB, también jugó el León, tanto en ADECO como en ACB, es decir, es un aval, ¿no? Tenerlo entre equipo. No, no tengas dudas. Tres puntitos, tres puntitos arriba a Palencia. Dos estructuras de juego totalmente diferentes, lo que estamos viendo. Lleida jugando... Otro rebote para otro, perdón. Sí, sí, Lleida jugando muchísimas situaciones exteriores, generando con bloqueo directo o indirecto, y el equipo valentino, pues, jugando mucho poste bajo, buscando los buenos pies que tiene tanto Urko como Ruge Fornás, y ahora con la entrada de Jonathan Darley, que es uno de los mejores jugadores ofensivos de la competición, ¿no? Que en su debe es su defensa, pero es un jugador con una capacidad ofensiva, pues, muy importante, y seguramente si evoluciona en su trabajo en media pista defensiva, pues, podrá jugar a más competición, ¿no? Está jugando Lleida, Dominic Calegari, uno de los hombres que no jugó en el partido anterior, que ya está listo, para Ellue, que no ha conseguido anotar, ahí se queda corto esa medio bandeja, que intentó el jugador de Valencia, opción de nuevo para el equipo catalán, por medio de José Simeón, es Sergi Pino, lanzamiento Sergi Pino, que no entra, y un nuevo rebote, ¿para quién? Para Urkotegui. Ah, Urkotegui, ¿sabes? Que anota, rebotea, recibe faltas. Sí, sí, no, no. Por todo, ¿no? O sea, ya hemos comentado que, bueno, por eso uno puede ser MVP o jugador más valorado, ¿no? Porque destacan diferentes facetas del juego. Es una muestra más de lo que te comentaba antes, ¿no? Jonathan Darley, jugando en el poste bajo, es capaz de jugar de espaldas, es capaz de encarar y jugarte con bote o un tiro corto, y luego le veremos también tirando desde la línea de tres, porque es un buen tirador. Ahí está JT Darley, que procede de... es jugador de León. Sí, este año empezó en Argentina, no terminó la liga, no sé exactamente si por... Bahía de estudiantes, ¿no? Bahía de estudiantes, ¿eh? Vamos. A ver, vamos a escuchar. 4, 5, 6 ataques con un pase. No nos estamos pasando la pelota. ¿Qué? Ey, tenemos que trabajar sin balón. We have to walk without the ball. Sacar más ventaja del pick and roll y pasarnos la pelota, tío. Hacer buenos tiros, ¿ok? Vale. No pechos, pechos unos. Ahora os digo situaciones. José Dani, pero... Te pases, te pases. Quiero pasarnos más la pelota. Atrás, ¿eh? On the pick and roll arriving, we have to match up before. Here, match up before. And be ready to play push or blue, depending who is the player. But we have to do it before. ¿Ok? Preocupado con la defensa del bloqueo directo y luego cómo ha escondido. Yo creo que por miedo al micrófono de teledeporte ha escondido el sistema o los sistemas con los que quería jugar. No ha marcado él tiene una serie de sistemas que empiezan con el número de pecho y dependiendo si le juega con bloqueo directo inicial, si juega para la escolta, si quiere jugar. Ahora ya no tiene en el poste bajo Feliu, pero vamos mandando pecho uno, pecho dos, pecho tres, pecho cuatro y pecho cinco, ¿no? Y ahora, pues habéis oído como ha dicho ahora es Marco en los sistemas porque prevé que puede haber algún chivato. Ya, ya, ya. Bueno, son tácticas de entrenadores y... Tú como entrenador, Gonzalo, bueno, pues siempre la verdad es que de cara de cara al público, al aficionado, que lo está viendo, es muy interesante ver cómo se vive, ¿no? Esos tiempos muertos. Hombre, yo entiendo triple ahora de Forza Lleida, que sirve para, bueno, pues acercarlo un poquito al marcador. 21-24, el triple de Dominic Calegari. Hombre que se ha incorporado ya para este tercer partido. 21-24, tres de ventaja para Lleida. Ese rebote... Bueno, finalmente el balón sale fuera. ¿Cómo vive un entrenador cuando te mete en la cámara, el micro, ahí, ¿no? Y estás explicando a tus jugadores... ¿Cómo lo vio un entrenador? Yo lo vio bien. A ti te molesta. Yo, por lo que he visto, a ti no te molesta. Pero hay entrenadores... Eh... Que tiene una... En fin, que no quieren ni olerlo, ¿no? Le hace, por ejemplo, oye... Tarnabal Busacita. Jim Costa, por ejemplo, el entrenador del Ove Huesca. Sí, a mí no me importa, porque cuando empezaba en esto y... Y cuando... La televisión empezó a meter el micro en los tiempos muertos, me parecía muy interesante en mi formación, ¿no? Y sería de hipócrita para mí haber disfrutado de eso en mi formación y no permitir que... Que gente que esté empezando y que le interese, pues pueda verlo. Y luego, bueno, tampoco te da tiempo a... A que el equipo River te haga tanto daño si escucha, porque también hay trucos para que... ¿No? Ahí... Entrada un poco la picaresca. Oye, hay quien... Hay quien habla directamente en inglés a su jugador. No sé si es el caso pero yo puedo ser el entrado de... No, yo creo que los rubénes es de los que hablan muchas veces en castellas. Más veces en castellano. No recordar... Alguno más hay quien habla directamente en inglés y tal. Y así, pues, ni para ti, ni para mí. Yo qué sé. Bueno, también depende del quinteto que esté en el campo. Por eso. Y luego, pues, está un poquito los truquitos para que no... Entre uno de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrar unos cinco minutitos para llegar al descanso y esto está muy, muy equilibrado, ¿eh, Gonzalo? Vamos a ver esa rápida transición ahí que ha culminado Daniel Rodríguez. A un punto situado por esta llegada. Lo que no hemos visto es todavía variantes defensivas que fueron claves en la segunda parte del tercer partido, ¿no? Donde hubo defensas zonales por parte de ambos equipos e incluso hubo algún momento de una defensa match-up por parte del equipo catalán. Buen rebote el que ha capturado ahí Dominic Calegari, hombre importante, 2-0-8. Hombre formado en la Universidad de Davis. Y ahora bloqueo directo central para Dani Rodríguez y a generar ventaja dificilísimo, dificilísimo de defender y es lo que decía antes Joaquín Prado, ¿no? Es muy importante para ellos jugar con más de un pase porque a través del bloqueo directo ellos han hecho mucho daño y sacan ventaja con un pase pero han sabido el error siempre si es necesario dar más de uno. Pablo, sí, cuéntanos. Un apunte desde la cancha donde vemos ahora un doble cambio también en Palencia baloncesto. Hemos visto que ha entrado Xavi Forcada, ha entrado también Chema González en sus primeros minutos en el partido pero estamos viendo que los dos equipos están cerrando muy bien el rebote defensivo. 13-14 rebotes para cada equipo que son los que están permitiendo igualdad. En el momento quizá que uno de los dos equipos consiga hacerse fuerte en ese rebote defensivo podremos ver las primeras diferencias. Pues eso es. Ahora recupera la iniciativa del marcador después de esa última acción. Forza Lleida es el lanzamiento que no entra. Rebote ahora José Simeón sube ya el balón Dani Rodríguez. Ha perdido un poquito el guión Valencia de lo que le estaba creando muchísimos problemas a Forza Lleida defensivamente que era el jugar poste bajo. Ahora hemos visto dos situaciones con tiros exteriores y ahora vuelve otra vez con Urko Teguin poste bajo porque hay que reconocer que lo está pasando muy mal en este tipo de defensa Forza Lleida. y otra vez Urko pues asumiendo galones y muchos puntos de cerca a la pintura porque porque si tiene que jugar Caligari ahí va a tener más problemas. Van Dumel es mejor defenso que Caligari pero en ataque necesitan a Caligari por lo que te decía antes por todos los espacios que genera y clave para el estilo del juego del equipo de Joaquín Prado. Bueno, va camino del doble doble Urko Teguin otra vez ¿no? Ahora con siete puntos cuatro rebotes capturó el balón anotó y dio de nuevo en la iniciativa un punto arriba un punto abajo en esas estrechísimas diferencias nos estamos moviendo a algo más de tres minutos para llegar al descanso. Eso es lo que pedía antes eso es lo que pedía bloqueo directo el balón al que continúa y el que continúa castigar la ayuda con un excelente tirador el cuatro abierto Caligari y tiro liberado para un jugador que es un especialista y un triple cumpliendo a la perfección las órdenes de Joaquín. Seis puntitos para Dominic Caligari 28-26 recupera Forza Lleida ese balón a punto metió la mano ahí Carles Bravo balón para el conjunto catalán para el equipo de Joaquín Prado marcador más ajustado Estamos hablando de un cuarto partido de playoff Sí, sí, no, claro no puede ser los nervios ya son cuatro partidos en menos de dos semanas equipos con problemas físicos es normal si jugamos sin paciencia vamos a perder así de claro jugar con paciencia hostia play with patience coño no más tiro rápido si no tenemos vamos a buscar una mejor opción venga jugamos llegadas también en picarrol y llegadas para meter el balón dentro tomamos puño también vale algún cinco lados bien defensa estamos fondo estamos fondo ahora ¿de acuerdo? hacemos cinco lados ahora el pivot no ayuda acordémonos ahora hacemos Caligari fondo y ayudamos menos con él solo con el de Caligari con el de Oriolano con el otro fondo también ahora sale Bando Humel vamos a ver por qué sale hacemos clash con Bando Humel no 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 todo es fondo todo es fondo preparado para hacer dos Kike Garrido haciendo de ayudante de Nacho Lezcano la bronquita inicial para venga vamos a centrarnos nos ha dado un poco la razón de lo que estamos hablando estaban sacando muchísima ventaja poniendo el balón interior se ha quejado de la poca paciencia con malos tiros y lo que hablaba es que iría llegar jugando con situaciones de bloqueo lateral o balón interior y en defensa con las ventajas que está sacando bloqueo directo quieren defender fondo que es negar el bloqueo para que no haya tanta ayuda del defensor de Caligari bueno pues ahí metió la mano buena anticipación por parte de Giannis Porzingis el jugador letón con experiencia en Italia que esa acción sirve para equilibrar de nuevo el resultado ahí está hablando con José Sineón sí la verdad que el arbitraje está siendo excelente sí, sí, sí vamos de hecho cuando no hablas del arbitraje es que está bien yo he visto prácticamente cuando no hemos hecho ninguna mención a ello yo he visto prácticamente los partidos de playoff y está siendo un nivel de arbitraje altísimo en todas las pistas y es difícil porque hay muchos nervios y también incluso para los propios árbitros y muy bien muy bien ahí está Urko siempre con sus galones dando la ventaja de nuevo a Palencia 28-30 un Urko Otegi que ya se coloca en nueve nueve puntitos lo que le convierte junto a Sergi Pino Merced a esos tres triples en el máximo anotador de su equipo compartiendo el del encuentro con Sergi Pino a Dani Rodríguez le da igual el tipo de defensa del bloqueo directo va a sacar ventaja es dificilísimo estoy seguro que Nacho después del segundo partido en Palencia donde fue imparable Dani Rodríguez ha tenido obsesión esta semana hasta jugar el tercero en la defensa de bloqueo directo que lo hizo muy bien hay que reconocer que en el tercer partido Dani Rodríguez estuvo muy bien defendido y apareció en los interiores con unos instantes de reposo para Urkotei ha retornado a la cancha JT Darley para Palencia ganasta ahora de Lleida partido de nuevo empatado Sergi Pino que sigue sumando hoy llega ya a los once empate a treinta ahí está Darley anota Darley vuelve a poner a Palencia por delante pero bueno siempre moviéndonos en unos márgenes estrechísimos blandísimos blandísimos la defensa de los pibos sin mayor dificultad JT Darley para anotar ciertamente Juan Pecho 1 que es una situación de bloqueo directo inicial el balón que se cae atrás recupera finalmente Lleida buen criterio a tranquilizar un poco un poco el juego Simeón balón para Dani Rodríguez y Pulgar que es un bloqueo directo central y Dani Rodríguez buscará la mejor ventaja para él o veremos uno contra uno es excepcional bueno nos falta hay un problema ahora mismo cuando está José Simeón en el campo que es un jugador con una característica defensiva muy buena jugador muy joven de un futuro prometedor pero necesita evolucionar en su tiro exterior entonces veremos como cuando esté José Simeón su defensor en situación de bloqueo si no es el que tiene el balón va a estar muy cerrado y eso dificulta la creación de espacios por eso ahora Dani no ha tenido opción de pasar Dani que ha intentado la penetración bueno si me sale sale y si no busco la falta personal que encuentra la primera de Roger Fornas el caso es sacar petróleo anotando los tiros libres hemos entrado en el último minuto de este segundo cuarto el partido absolutamente equilibrado bate a 32 otra vez situación interior creo que el sistema cinco lados buscando a Jonathan Darry que está haciendo muchísimo daño y uno contra uno y no lo pueden defender ahí tiene tiene una mina y pues cada uno yo creo que en el descanso hablarán de eso hablará Joaquín de la defensa en poste bajo y hablará Nacho de la defensa al bloque directo y el que sea capaz de parar esa sangría pues tendrá más opciones de llevarse este cuarto partido la calasta de Darry lo que es directo central otra vez y a ver ese lanzamiento de Dani desde el perímetro no ha entrado rebote largo que favorece a James Johnson y Seri Pino jugará uno contra uno si últimos instantes tiene que lanzar pues ya vamos a ver ese lanzamiento un poquito mala selección ahí ya se consume el tiempo en este segundo cuarto llegamos al descanso con el partido equilibrado 32-34 dos arriba Palencia con toda la segunda parte con 20 minutos por delante que que se presume pueden ser o van a ser intensos Gonzalo si siguen si continúan con el guion de los tres partidos anteriores te digo que el tercer cuarto va a terminar con una diferencia parecida y llegarán al cuarto periodo con un guarismo similar y en los últimos cinco minutos pues el que esté mejor en su rol y en su estilo de juego pues será el partido porque es la dinámica que de los tres partidos anteriores bueno pues nada llegamos al final llegamos al meridiano de este cuarto partido el playoff de cuartos entre Forza Lleida y Palencia baloncesto todo por resolver aquí 32 Forza Lleida 34 Valencia al momento ventaja en la eliminatoria para los de Joaquín Prado dos a uno que si consiga la victoria hoy pues se acabaría este playoff hoy y si no si gana Valencia pues habría que ir al martes a Palencia pero todavía nos quedan 20 minutos muchísimo tiempo de juego 20 minutos en baloncesto es una eternidad así que nada ahí tienen los parciales desglosados 18-15 el primero 14-19 para Palencia el segundo para el global de 32-34 volvemos al inicio unos minutitos antes de que comience el tercer cuarto hasta ahora quiero recorrer miles de kilómetros para vivir nuevas experiencias y conocer otras culturas pero sin olvidarme de quién soy ni de dónde vengo somos jóvenes como tú apúntate al programa joven de la caixa y descubre todas sus ventajas Vargasol va a entrenar en BC el mundo está cambiando y nosotros con él San Miguel 00 presenta Ciudadano 00 pequeños gestos para un mundo mejor me gusta disfrutar de la música al máximo volumen pero siempre que me deje oír la voz de los que me necesitan somos jóvenes como tú apúntate al programa joven de la caixa y descubre todas sus ventajas bien unos minutitos antes de que comience la segunda parte el tercer cuarto tiempo para hablar con algunos protagonistas por ejemplo Pablo Romero tiene ya por ahí alcalde de Lleida Ángel Ross Pablo adelante eso es Javi estamos ya con Ángel Ross el alcalde de Lleida Ángel viene de ver el fútbol ahora mismo se incorpora al baloncesto porque Lleida es una ciudad con muchos deportes con mucho éxito deportivo y con un forza Lleida que quiere volver a lo más alto efectivamente hemos estado en la ACB muchos años este año es apasionante deportivamente este final de temporada en fútbol estamos peleando para la liga de ascenso a segunda aquí ya en los play-offs de la ACB y en hockey estamos peleando por plazas europeas vemos que estamos ante un forza Lleida una ciudad que conoció el baloncesto a través de esta liga de la Beco Oro fueron campeones hace 12 temporadas llegaron al ACB y ahora este nuevo club este forza Lleida recoce un poco el testigo de lo que ha sido el baloncesto en esta ciudad a partir de ahí ¿cuál es el apoyo que va a manifestar este ayuntamiento hacia el club? bueno realmente yo creo que en los clubs en general de las ciudades de las capitales de todo el país el apoyo de las instituciones es imprescindible sin duda que en buena lógica deberían ser socios y empresas los sponsors básicos pero no debemos olvidar que detrás de los jugadores que tenemos aquí está toda la base los centenares de chavales de la base y eso es educación y ahí está el apoyo de la esponsorización de las instituciones realmente es importante pero es que es imprescindible para mantener clubs en la élite con una base que funcione muchas gracias Ángel y mucha suerte para los equipos de Lleida en ese final de temporada muchas gracias y buen partido para todos Bueno, primero Gonzalo que el partido como decía el alcalde buen partido hombre no los está decepcionando en absoluto ¿no? No, no, no están cumpliendo expectativas y lo que hemos dicho repetidas veces son una animatoria igualadísima siempre veía así y vamos calcado ¿no? cada partido mismo guión y este lleva a marcha de ser lo mismo eso sí te digo los entrenadores se han guardado todas las trampas todo el arsenal táctico que han preparado que han podido corregir para la segunda parte porque no hemos visto ni una variante ni una defensa diferente Bueno, pues ahora vamos a escuchar al vicepresidente del Lleida del Forza Lleida Estamos con Pere vicepresidente de este Forza Lleida hablábamos precisamente de un alcalde que recogéis el testigo del baloncesto en la ciudad tenéis ese apoyo a la cantera tenéis ese convenio del que hablábamos antes con la universidad que eso no puede significar otra cosa que futuro en la ciudad Esto va a ser todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo por continuar con el básquet en Lleida es lo que estamos intentando desde el día 4 de julio del 2012 Vemos que el Barrio Snor nunca falla el público siempre está con su equipo y además vemos que el equipo está respondiendo clasificación para el playoff en la primera temporada y a puntito llegar a esa tan ansiada semifinal La verdad es que es algo histórico un club recién creado que partimos de cero poder llegar a playoff y ha sido un éxito y conseguir llegar a semifinal sería algo que no pasaba en Lleida desde la temporada 99-2000 por lo tanto estamos encantados agradeciendo a toda la gente al equipo y al cuerpo técnico los esfuerzos que están haciendo porque diezmados como estamos llegar a esta situación estamos orgullosísimos Muchas gracias y mucha suerte Gracias a vosotros Bueno pues el bueno ahora mismo está llegando por ahí unos comentarios por abajo pero bueno 32-34 2 de ventaja para Valencia hemos escuchado al vicepresidente de la de la entidad del club local de Fosa Lleida Bueno pues entonces ahí tenemos el resultado tú decías antes Gonzalo que bueno los entrenadores se guardan para esta segunda parte cosas ¿no? Sí porque si tú no tienes la necesidad de sacarlo no puedes hablar en el descanso de 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 cómo corregir o de cómo solucionar problemas tácticos que te puedan plantear y ahora mismo pues con el cansancio con estos 20 minutos con la tensión pues no tengo ni una duda que ambos equipos harán variantes defensivas ya sean zonas o zona matchup o alguna situación diferente que no han enseñado en todo el playoff o alguna corrección de algún de algún ajuste de ataque ¿no? pero vamos a ver cómo cómo han aceptado los jugadores las correcciones porque yo pienso que Joaquín Prado habrá insistido en su defensa del poste bajo donde Jonathan Darley donde Urkotegui y Fornace han hecho 22 de los 34 puntos que ha anotado Lleida perdón que ha anotado Valencia y en cambio estoy seguro que Nacho Lezcano ya lo ha hecho en un tiempo muerto querrá corregir la defensa de bloqueo directo donde ha generado tantos problemas y tantas ventajas el equipo catalán y también volver a recordar cómo han sacado las ventajas que fueron lo que decíamos hace un momento jugando poste bajo donde el equipo de Castilla y León se ha mostrado muy 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 superior al equipo catalán bueno pues ya estamos en materia ha comenzado ya el tercer cuarto primer ataque para el equipo de casa para el equipo de Lleida que tiene antes y la posibilidad de finiquitar esta eliminatoria de cuartos y consigue la victoria hoy claro que Palencia se lo juega todo después de esa buena campaña regular la que acabó en cuarta posición pues lógicamente quiere más no quiere acabar su camino aquí Gonzalo no quiere acabar su camino aquí de momento la canasta balón que se pierde por línea de banda va a ser para Palencia para el equipo de Nacho Lezcano un tiro fácil para Carles Bravo que él suele meter un error defensivo pero bueno no ha entrado y yo creo que este es un buen tiro pero el de antes de José Meón no es un tiro que él pueda hacer con facilidad situaciones de indirectos para Carles Bravo y mira jugar andando juega esto es una cosa que es para enseñar a la gente joven como Carles Bravo es capaz de sacar ventaja cuando hay que ir rápido cuando hay que ir lento juega con el timing perfectamente y seguramente y seguramente es el mejor en la liga jugando situaciones de bloqueos indirectos y sacando ventajas para el pase o para él mismo bueno rogamos a nuestros compañeros estamos escuchando la línea de órdenes internas a ver si podemos a ver si podemos arreglar esta situación 32-34 seguimos algo más de un minuto con ventaja para Palencia de dos puntos Palencia es el equipo que mejor defiende de la competición situaciones de fondo de banda y de saque de inicio de cuarto no roban muchos valores mira perfecto el ejemplo es una característica de los equipos de Nacho Vezcano y te cuesta un mundo poner el balón en juego porque lo tienes muy bien trabajado ese lanzamiento que se queda corto de Quique Garrido para poder todavía de Palencia malos tiros malos tiros porque mala selección exacto yo creo que tienen que volver a lo que les ha dado ventaja el juego interior en este caso con Urko y con Ruggé Fornás y desde ahí empezar a crecer la canasta de James Johnson que pone los dos primeros puntos de este tercer cuarto en dos minutos de juego del tercero empate a 34 están con defensa de cambios no me fijaba bien porque está viendo un poco el quinteto de que es el mismo de Yeida excepto Caligari que ha jugado de inicio en vez de de Bondumel y estamos viendo la primera variante táctica una zona una zona 2-3 del equipo catalán lo que te comentaba antes no muy activa muy activa ha movido muy bien el balón y castigan con tiro de 3 de un jugador que estaba desaparecido en este último partido como es Alfredo que para ellos que para ellos es clave es clave y ha conseguido pues ahora con ese lanzamiento de valor triple poner por delante otra desaparencia después del 4-0 del parcial de 4-0 de salida para los de Joaquín Prado insisto en ello rogamos a nuestros compañeros a ver se nos cuela una comunicación unos comentarios que sería bueno que no tuviéramos ahí está jugando Palencia para Urkotegue reciben una muy buena disposición y anota dos nuevos puntos llega a los 39 tres arriba el equipo de Nacho Lezcano no tardará mucho en volver en la pista Dani Rodríguez la idea es un poco parecida a la que ha hecho en otros partidos se empiezan con José Simeón pero en el momento que el equipo ya empieza a rodar es Dani Rodríguez el que toma la iniciativa y el que juega más tiempo y bueno pues una muestra más de lo que hablábamos antes José Simeón le pasan los bloqueos directos por atrás de tercer hombre para que tire 3 y bueno es un jugador que tiene que hacerlo tiene que tirar pero necesita mejorar su tiro exterior y sobre todo yo creo que es un tema de confianza porque porque él sabe que no es su fuerte y cuando tiene que pensar esos tiros pues sufre y ya está ya está Poppe Dani Rodríguez en el campo y ahora seguramente él tomará la iniciativa y cogerá el balón y marcará claramente lo que hay que jugar que serán situaciones de bloqueo directo con él y generar ventajas o situaciones de indirectos para ser de Pino y falta buscando balón interior con Urko Tegui y falta de Pera Oriola muy acertado el inicio de Palencia quitando los dos primeros tiros pero como has visto Javi muy bien porque Palencia ha vuelto otra vez a a situaciones de balón interior y Urko anota y ahora dos tiros libres para él bueno pues Urko Tegui ahí demostrando que tiene que ser determinante una vez más determinante una vez más otro día más otro día más otro año más otra temporada más no sé cuántas yo creo que tiene tres ascensos Menorca, León y Menorca y bueno pues a ver si este año consigue su cuarto ascenso luego Palencia lo que necesita es forzar el quinto partido no tiene otra si no acaba aquí su camino ¿no? su singladura en esta temporada 2012-2013 de la de Coro de momento cinco arriba cuatro minutos han transcurrido ya de este tercer periodo situación de bloque de directos iniciales y ahora pues no ha habido ventaja y veremos ah por eso me parecía una situación extraña poste bajo de Johnson pero no para jugar de cara y tiene mucho más puntería Johnson que anota dos nuevos puntos 38-41 han quitado la zona y situaciones de de defensa individual está muy cerrado no está agresivo Lleida seguramente por los problemas físicos que tiene el equipo pero lo que sí está defendiendo bien es la pintura no el juego interior pero sí la pintura balón fuera ahora dentro o fuera para Alfredo que anota ese triple 38-44 6 arriba Valencia acierto desde el perímetro y otra vez lo que de directo inicial para que Pope perdón para que Dani Rodríguez en el mundo de baloncesto todo el mundo conoce como Pope saque una ventaja y vuelva a castigar con una falta es muy difícil repito y atentos al cambio en la pista Gonzalo Javi entra Jonathan Darley por Roger Fornas uno de los hombres que más daño ha hecho al esquema interior de este Forza Lleida en los últimos minutos de la primera parte sí, entre Darley y Urkotegui habían hecho 18 puntos de los 34 que había metido Valencia pues ahí juega son 6 de ventaja para Valencia a ver ese triple necesita Lleida puntitos como este con ese triple frontal que ha anotado Dominic Calegari era una mini brecha si no llega a anotar sí, porque los resultados se han movido la diferencia se ha movido en márgenes muy estrechos muy estrechos a lo largo de todo el partido Gonzalo defensa tradicional a ver ese robo que genera esa transición que termina con una falta de Alfredo falta que ha sacado ahí muy bien James Johnson es un jugador rapidísimo un midoyorquino es muy pequeño muy explosivo y muy difícil de defender y encima si está acertado en su tiro exterior es un jugador irregular tiene puntería pero es irregular en los partidos pues cuando está acertado en el tiro exterior es prácticamente indefendible porque si le tapas el tiro de tres con lo explosivo y lo rápido que es es muy difícil de parar en sus penetraciones ahí está anotado el primero James Johnson reduciendo esa brecha esa mini brecha que se había abierto de seis puntos como comentabas que ahora está en dos y que puede quedar en uno 43-44 después de ese parcial de 5-0 que ha anotado el equipo de Joaquín Prado otra vez la zona agresiva con rotaciones acompañando el poste alto no nos importa rotar ahora Dani Rodríguez va abajo y Caligari ahí de arriba bueno muy interesante muy interesante muy activo bien trabajado y sobre todo en la zona es fundamental si los jugadores quieren defenderla y están preparados para mentalmente para trabajar porque muchas veces lo que ocurre es que cuando tú defiendes zona tu equipo pierde agresividad y estamos viendo que en el caso de Lleida no es así balón que recupera forza Lleida Regipino balón para Caligari es James Johnson bloqueo de para ese lanzamiento que se queda corto lucha por el rebote y lo consigue Piero Oriola que fue uno de los factores determinantes uno de los hombres determinantes junto a Van Duhmel en el tercer encuentro en el encuentro anterior de la serie va haciendo un muy buen playoff un hombre tan joven como él y además en su en su característica más importante que es el trabajo los brazos que tiene tiene una envergadura enorme y si le unes la envergadura a la altura y su trabajo pues hace que sea un reboteador ofensivo peligrosísimo como lo hemos visto en la acción anterior ahí va a sacar de fondo Simeón no, Sergi Pino perdón lo que os decía antes lo que le ha costado poner balón en el campo es muy bueno Valencia defendiendo esas situaciones lo tiene muy trabajado y te crea muchísimos problemas Rodríguez cerró ese lanzamiento Xavi Forcada está jugando Valencia ya es JT Durle la media vuelta se queda corta rebote veamos ese balón finalmente es para Forza Lleida que está un punto por debajo pero es un buen tiro es poste bajo saca ventaja y seguirán buscándolo y es una buena opción veremos ahora a ver que uno contra uno bueno bueno que viene acortado por ahí para machacar Dominic Caligari y poner a su equipo por delante hubo un cambio defensivo Forcingi se quedó con Caligari en el bloqueo directo y jugaron futbolero una pared una pared y un error grave de la defensa de Forcingi a ver si Urkotegui seguro que va a buscar poner y lo hace un poquito de claridad en las ideas de Valencia ahí surge el hombre determinante en los momentos difíciles un 2 más 1 para Urkotegui Urkotegui lo conocemos todos desde desde el poste alto más cómodo penetrando con mano derecha pero claro lo hace tan bien y lo hace a una velocidad tan rápida y además tiene un buen tiro corto desde esa distancia que es difícil defender y bueno pues te saca ventaja porque es un pivot muy móvil no es un pivot excesivamente alto pero esa movilidad y ese trabajo que tiene hace que saque siempre ventaja en todo lo que está bueno pues Traforba juega 3 puntos ahora para Valencia que vuelve a darle una renta mínima siempre porque nos movemos en unos márgenes muy muy estrechos la máxima diferencia creo que ha sido 6 puntos en un momento determinado para Valencia lo que tenemos claro es que a salvo problemas de faltas mejor para los aficionados estos resultados ¿verdad? para la aficionada mejor el baloncesto en la de Coro es así ha sido así todo el año y un baloncesto en muchísimo nivel baloncesto para que el aficionado disfrute para que el entrenador aprenda y para que para poder enseñar muchas cosas porque fíjate del poste bajo que está jugando ahora mismo Rouget Fornard con muchísima calidad con su mano derecha que es su mano buena que fundamentos pero la pintura de Rouget Fornard si 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 no no estamos viendo baloncesto de mucho nivel y buenas situaciones de uno contra uno tanto exteriores como interiores de ambos equipos y esto es esto es una situación que yo creo que tiene que enganchar nosotros hacemos lo que podemos si si no no si ya no enganchamos como nosotros ya no enganchar nadie 45-49 un puntito más para Palencia Rouget Fornard llega hasta los 50 hasta el medio centenar de puntos el equipo de Nacho Lezcano 5 arriba hace un año estábamos Melilla jugando en esta misma cancha un cuarto partido en la misma situación que está Palencia con teniendo que ganar sí o sí y yo sé lo que aprieta el público de Lleida y aunque en televisión no se note tanto por el ruido pero cuando estás allí es muy complicado jugar es muy complicado jugar porque empujan es un público que entiende baloncesto que han estado en liga ACB y que quieren volver y que vamos que empuja muchísimo que envolver la máxima categoría y esa canasta de Daniel Rodríguez tiene que valer ¿no? sí no me he fijado pero yo no lo he visto 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 en el primer paso así que 45-50 como estamos de faltas tres cada equipo mal tiro de Dani Rodríguez en este tercer periodo es decir no llegamos al bonus todavía juega Palencia que mantiene los cinco puntos de ventaja que viene acortado por ahí ahora es Portingis atención al triple triple que no entra balón que vuelve a poder de Palencia necesita urgentemente la aparición de Forcada en situaciones de bloqueo directo porque es un excelente pasador y aunque Palencia está yendo muy bien su juego interior pero necesita una cosita más algo diferente y ese tiene que ser Forcada generando y aunque está trabajando bien no ha aparecido todavía estaba Xavi Forcada Alfredo mirad ahora aquí esta es la cantidad está Forcada la penetración y adentro es lo que las apoyados en tabla y ojo que estamos entre la máxima diferencia creo siete arriba a Palencia lo que obliga al tiempo muerto que solicita Joaquín Prado evidentemente tendrá que corregir bastantes cosas vamos a ver si podemos escuchar a Joaquín vamos a jugar cada vez no podemos llegar todo el rato balón dentro aunque está bien nosotros corremos si llegamos pronto no hay ayuda si ahora podemos jugarlo contra uno pero si no vamos a jugar otra cosa estamos demasiado centrados en pasar detrás está la cara está bien ahora penetraciones así fuerte uno arriba podemos jugar dos lados dos lados con paciencia vale entonces en dos lados si no tenemos nada pinta aquí si no hay nada ahora balón dentro vale pues hemos escuchado a Nacho que no es el entrenador que ha perdido tiempo muerto pero suscribir un poco lo que nos estábamos hablando estaba pidiendo que no solo jugar situaciones de poste bajo ha remarcado que está muy bien pero que necesitan algo más y ha marcado sistemas donde van a buscar salidas para Alfredo jugar bloqueo directo lateral o terminar con Chai Forkada en bloqueo directo central buscando un poquito más y bueno pues tengo la suerte que lo que estamos adelantando pues los jugadores no están cumpliendo ahora Chata le hemos dicho queríamos a Forkada pues Forkada vamos a ver qué ocurre ahora vamos a pedir otra vez aparición de Serdi Pino porque es verdad que el equipo lo necesita porque están dependiendo demasiado de Dani Rodríguez bueno pues ahí está precisamente Dani Rodríguez el que conduce ese balón que no entra remote para Alfredo podemos estar en un momento en un punto de inflexión ahora del partido con esa renta se anota Palencia a ver no no eso ya no valía había sido anterior ese lanzamiento de Rugger Fornás así que 4-5-5-2 7 arriba Palencia venimos con ese punto de inflexión ahí ha sido la falta ya había sido anterior lanzamiento tiros libres tiros libres porque ya están bonos Forza Forza llega vuelven a jugar con dos bases se sienta Alfredo sale Garrido y bueno pues será Garrido el que el que juegue de base y Shai Forkada que juegue dos que no tiene un problema porque es en el puesto que ha jugado siempre bueno pues se anota los dos tiros Rugger Fornás 9 arriba Palencia mini break mini break y problemas para en este final de cuarto para Lleida porque esta ventaja le puede dar mucha confianza si no son si llegan al final de este tercer cuarto con 9-10 puntos mal tiro más tiro seripino están un poco con las luces apagadas ahora mismo Lleida todo lo contrario Palencia balón interior o uno contra uno a ver balón hacia la esquina lanzamiento triple 12 arriba Palencia 12 arriba Palencia tras ese triple que ha notado el letón Giannis Portingis desde la esquina 45-57 estamos en los últimos segundos del tercer cuarto una renta en torno a los 10-12 puntos desde luego un cómodo colchón para Palencia para iniciar el último capítulo de este cuarto partido de la serie han quitado pasos creo pasos de Dani Rodríguez no sé si han sido no no lo he visto bien hasta un momento como tú dices con las luces apagadas ahora está con las luces apagadas Lleida bueno quedan unos segundos hay tiempo desde luego 10 minutos en muchísimo tiempo para que Fossa Lleida pueda recuperar el terreno perdido en estos últimos minutos del tercer cuarto realmente no, sí se han escapado yo creo que Lleida está abusando demasiado de las situaciones de bloqueo directo de Dani no, tiene más argumentos Sergi Pino tiene que aparecer más en final el pase que ha hecho Chai Forcada es excelente pasador y necesitan un poquito más de algo más necesita Lleida lo que estaba comentando Nacho Lezcano a sus jugadores de Palencia no sólo generar o sacar ventajas de una situación sino de alguna cosa más porque al final jugando 40 minutos lo mismo es más fácil acostumbrarte a defender bueno mira en Palencia Urkote 16 puntos ya Seri Bote vuelve a ser hombre determinante vuelve a ser hombre determinante Ruggiero Fornás 10 o 9 y mira vamos a tener la oportunidad de hablar con el capitán de Fonsallida lesionado en un hombre que se pierde prácticamente los los play-offs con Miquel Felio con él está Palo Romero eso es Javi como bien comenta estamos con Miquel Felio una luxación de hombro te he podido disfrutar de la parte más importante de la temporada lo principal ¿cómo estás? bueno estoy mejor estoy en las tres semanas que me tocan de movilización y bueno a partir de ahí pues bueno vamos a hacer otra resonancia a ver cómo lo tengo y vamos a decidir lo que pasa estamos viendo que eres el punto de unión estos días entre el cuerpo técnico la plantilla aportando tu experiencia se ha complicado un poquito el partido en este final de tercer periodo ¿qué consejo le darías ahora mismo a tus compañeros? bueno hay que hacer hay que dar un último un último esfuerzo un último máximo esfuerzo hay que intentar que la gente pues se vuelva a chocar un poquito más y yo creo que depende de nosotros entonces creo que hay que intentar pasar un poquito más el balón dar un poquito más de esfuerzo y a ver si nos vuelvo a enganchar ¿cuál es el secreto de este Forza de Ida para que hayáis llegado hasta aquí? la unión del grupo creo que somos un grupo que nos encanta jugar a don Cesto y bueno la verdad es que se están notando pesa los problemas de esta temporada así que muy contento gracias Miguel gracias a vosotros con la clave Gonzalo nos encanta jugar al baloncesto nos encanta el baloncesto que es un grupo ¿no? que es que es que es mejor explicación y se les nota porque con todos los problemas que han tenido este año con los problemas que han tenido el playoff con las bajas y compitiendo y ganando y están por delante en la eliminatoria y seguro que darán un susto yo el único miedo que puedo tener es que físicamente paguen el peaje del otro día donde 6 jugadores juegan casi 30 minutos pero vamos a ver zona inicial y si Valencia se atasca que la primera es un robo de Simeone que es un especialista ahí está que da genera esa rapidísima transición y los primeros puntos para Forza de Ida una buena manera de empezar desde luego para el equipo local este cuarto y decisivo periodo situaciones de bloque directo ellos suelen jugar perdón de bloque directo situaciones de zona suelen jugar con bloqueos directos laterales de forcada o rotaciones como hemos visto sistema 4 bajo o también asumen tienen sistemas individual pero ellos lo que suelen buscar es un bloque directo lateral y jugar con el tiro libre e invertir para buscar a Porzingis o a Carles Bravo en las esquinas que son excelentes tiradores veremos si encuentran porque es un buen equipo atacando zona a ver ese lanzamiento triple que no entra lo necesitaba en estos primeros instantes en este primer minuto del cuarto periodo a ver el contragolpe y lo que viene pues es el contragolpe ¿no? culminado por Xavi Forcada volvemos a los 12 de ventaja para Valencia 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 tiene claro no quiere que la defensa zonal se forme y después de rebote intentan correr y bueno se ha visto Forcada jugando de escolta y Enrique Arrido de base todavía son más rápidos y se ha finalizado mejor y Forcada es muy bueno en eso un poco de nervios vemos en Lleida protectando las últimas jugadas esperemos que yo creo que el cansancio no se transforme en tensión fue un esfuerzo importante había dado cuenta de las ausencias importantes de Forcada Lleida como tú comentas en el tercer encuentro es decir a la ausencia ya por lo que resta temporada de Miquel Feliu Mangano Calegari hombres importantes tuvieron que jugar y tuvieron que aplicarse y esforzarse más otros jugadores no valió esa última acción está así 49-59 vuelve la diferencia a los 10 puntos y vuelve en la zona que ha sido la máxima renta que han tenido los tres que se va ajustando sí ahí juega Valencia moviendo el balón por el perímetro a ver es el alfabeto de Forná se queda corto rebote para Dominic Calegari y con su tina empezando abajo defendiendo abajo ha llegado a defender en el centro a Urko a subir arriba han rotado muy bien la verdad que están ajustando muy bien en la defensa zonal y está creando muchísimos problemas porque ha parado todo el tipo de juego de Lleida demasiados tiros yo creo que de Dani Rodríguez está asumiendo demasiado y necesita no está acertado ahora mismo y necesita lo que ha dicho Miquel Feliu que seguro que ha dicho Joaquín Prado más pasar el balón repartir más distribuir más veamos balón ahí que se le escapa a Valencia ese balón se le echó encima ahí a Urko y recupera y recupera por tanto aquí no están decididos son 10 de ventaja pero son 7 minutos y medio no es el mundo en Valencia es un mundo 7 minutos y medio Valencia muy buen ataque aunque al final se ha escapado el balón a Urko pero ha cumplido la máxima para atacar una zona que es después de la ventaja no parar el balón y castigar siendo agresivo y es lo que ha hecho ha sacado la ventaja han rotado el balón a la esquina una penetración un pase al poste alto y el poste alto el poste bajo excelente aunque no haya sido canasta bueno pues ahí está Simeón ataque importante para el equipo local ves Joaquín ha decidido sentar un rato a Dani porque estaba cansado estaba tomando malas decisiones y ahora es el momento donde tiene que aparecer Sergi Pino porque el equipo que tiene ahora mismo Yeida en el campo es un equipo con poca capacidad ofensiva y el mejor jugador ofensivo ahora es Sergi Pino el resto les va a costar mucho porque ninguno tiene características para crearse sus propios tiros o crear peligro jugando uno contra uno el balón no pudo atinazarlo Pierre Oriola tampoco ahora pudo con ese gancho Guillermo Fornás balón para Yeida estamos en una fase ahora de de errores por parte de de ambos equipos si está claro que el cansancio tiene que pasar factura el cansancio estamos en el último periodo se está jugando de ser o no ser en los play-offs en la Beko Oro poco descanso para Dani ya está en el campo y un poco Joaquín pues reconduce la estructura del quinteto buscando gente lo que te decía gente ahora ya tiene Dani Rodríguez tiene Sergi Pino tiene Johnson que son jugadores que tienen mucho potencial ofensivo y ahora mismo lo que necesita Yeida es anotar está claro que si por muy bien que defienda si no anota son 10 puntos la ventaja que es veamos Forza de Yeida se mantiene esa renta de 10 puntos balón que recupera Valencia y son líneas de lateral parece pues son líneas de banda es el gran problema de las nuevas líneas se ha ensanchado la línea de 3 pero el campo sigue siendo igual y hay poco espacio hay poco espacio exactamente se ha ensanchado por toda la línea 3 en torno al perímetro medio metro en torno al perímetro y bueno pues lógicamente las dimensiones siguen siendo las mismas claro hay menos espacio y el jugador cuando va a tirar de 3 si finta para hacer la arrancada suele echar un paso atrás lo vamos a ver ahora mismo y bueno es que estaba hasta fuera yo creo no tenía ni que echar el pie atrás estaba fuera del campo y Valencia atacando como te he comentado antes contra la zona bloqueo de otro lateral y sacando una ventaja y castigando algo que Urko es un maestro que es jugando a la espalda cuando para mí uno de las cosas uno de los puntos claves en un ataque contra zona que es jugar por línea de fondo y eso Urko y Valencia lo hacen muy bien bueno pues cada vez más cerca llega a los 60 puntos Valencia después de ese primero anotado por Urko Tegui desde la línea de personal cada vez más cerca aparece el equipo de Nacho Lescano de esforzar ese quinto partido en Marta Domínguez pero bueno queda 6 minutos y medio si alguien no si no podemos dudar de alguien es de Lleida este año no no por supuesto por supuesto pues tiene 161 esos 12 minutos esos 12 puntos de ventaja hacen pensar en ello pero bueno un buen par de acciones consecutivas de Forza Lleida pueden volver a meter el partido bueno si no por ejemplo oye también les ofrecemos aquí en TeleDeporte la Liga Feminina de Anoncesto si no digamos ese playoff final increíble ese playoff final con esos dos tiros libres que le dieron la victoria ya con el tiempo cumplido con el tiempo cumplido le dieron la victoria en Rivas a las perfumerías avenidas a la barra pero además que fue la única vez en el partido donde se pusieron dominó hasta ese momento hasta que ya no quedaba nada hasta el minuto 40 hasta que ya no quedaba nada Rivas y al final ganó es decir que bueno de momento las cosas marchan bien para Valencia pero aún quedan 6 minutos sobre todo Lleida ha demostrado que nunca da un partido por perdido y que tiene mucho amor propio y que vamos estos ventajos de puntos se engancha tres acciones buenas con dos contraataques un tiro liberado y nos vemos otra vez con el partido empatado y aparece el público y ahora hay que jugar pero bueno estamos haciendo un poco el cuento a Lechera pero tampoco que no se me enfade la gente de Lleida no es malo que gane Valencia y tengamos un quinto partido a topa baloncesto veamos mejor ¿no Pablo? ¿qué te parece? pues así es en principio todo apunta en que puede haber un quinto partido pero hay un detalle importante a tener en cuenta que es que Valencia baloncesto acaba de cometer su cuarta falta a falta de 6 minutos para el final mientras que el forza de ida solo lleva una un detalle que puede ser muy importante en los últimos minutos cierto cierto ahí tienes toda la razón es decir que cualquier falta que cometa que cometa a partir de ese instante que Valencia se coloca en bonus pues los jugadores de Joaquín Perado tendrán que ir a la línea tiros libres Alfredo otra canasta Alfredo 51-63 pues otra vez a ver vamos a ver no entre 10 y 12 o si la diferencia que está conservando y manteniendo cuando vamos a entrar a los 5 últimos minutos de partido es importante que Lleida empiece a notar empiece a mejorar sus porcentajes en esta ocasión esa canasta de Sergio Epino que vuelve a situar en 10 puntos la ventaja para Valencia está jugando Cales Bravo Urkotegui tiene puntería desde esa distancia bueno ahí lo acaba de mostrar lo acaba de mostrar tiene puntería se encuentra cómodo y hoy encima tiene más puntería pues a los 20 puntos que llega si lleva pues mira entre lo que decíamos ante el juego interior lleva 48 puntos de 63 ha leído muy bien donde está la ventaja y la están la están produciendo y sacando veamos ese lanzamiento no entra rebote para Alfredo 4 y medio ahí sube el balón marcando jugada aquí que ha reído puño arriba el bloqueo de Urkotegui que da ahí casi desde la bombilla bueno es que tira así es que tira así o sea no es un churro él tira muy bombeado es muy difícil puntearle y es que ese tiro es bueno para él no no si o sea dos churros consecutivos no te sabe dos churros consecutivos es una porra es una porra la buena porra moja el chocolate va bien no te vamos son vamos vamos a escuchar uno va ok vale bien jugada tiempo muerto vale y después tenemos que intentar dos o tres minutos arriesgamos no tenemos solo un fútbol tenemos que intentar dos o tres minutos jay ris go doble team doble team doble team doble team eh eh face it up eh eh let's go vale doble team doble team ris foul foul no problem ok try it try it intentarlo intentarlo 3-3 apuntes claros el primero lo que quieren jugar situación de uno de uno lado uno bajo ha dicho lo segundo ha remarcado lo que ha hecho pablo antes una sola falta está pidiendo que asuman riesgos que vayan a hacer dos contra uno en las esquinas y donde puedan y si hay problemas faltan ¿no? y por último pues el tema psicológico que ha dicho FESAP tiene las cabezas arriba y que queda mucho partido ¿no? un buen tiempo muerto muy interesante y vamos a ver como si ahora el cansancio y la tensión de los jugadores permite ponerlo en práctica bien pues queda mucho partido quedan 4 minutos pero son 14 puntos de ventaja para palencia eso es una realidad que acaba de recuperar la posesión si le negaron la salida del bloqueo indirecto porque es un sistema flex para tener un bloqueo directo central y bueno muy bien la defensa de Lleida de Palencia y ahora bueno pues el partido tiene mucha pinta de que de que está no finiquitado pero en dos o tres acciones sabremos si si se queda en en palencia o o de atinaciones ¿no? yo creo que en tres o cuatro opciones lo sabremos ahora esta falta en ataque pues mira es una de las que falta de retirarles bueno pues ahora lo que necesita casi Lleida a sumar empezar a sumar de tres en tres ¿no? dos tiros libres dos tiros libres de momento porque ya a partir de este instante las cualquier falta que cometa palencia significará que los jugadores de FESAP tiene la opción de y sumando punto a punto desde la línea personal si se le ve en el número de faltas hechas una solo fuerza más agresivo a palencia no es un poco también el equipo de nacho lezcano tiene más jugadores ha podido rotar más a su equipo y bueno yo creo que inteligentemente ha apostado por un partido muy físico en defensa y en ataque jugando muy interior y se está notando jugar un viernes ahora un domingo y bueno es final de año final de temporada y se nota el cansante y estas cosas pesan pero mira presión todo el campo y cumpliendo a rajatar lo que ha hecho joaquín dos contra uno intentando ser agresivos y bueno es falta pero no la pita ni cuando hay sus traves hay presionar ahí a jugadores no lo consiguen ha salido bien de esa presión por cada excelente pasado excelente pasado a esta recupera ha tocado un jugador de no finalmente no está detengando el árbitro que el balón es para palencia necesitan más forcada en palencia necesita su gran jugador de bloque directo que son forcada de barrido y bravo no pero el creativo el que juega para el grupo es forcada y hace falta hoy no está hoy está trabajando pero no están haciendo las cosas como al nivel que está haciendo lo que voy a ir de darle no sé lo que lo que era lanzamiento al feroz canasta alfredo y cada vez se le pone más complicado a llegada culminar hoy esta eliminatoria son 15 además en estos últimos minutos está marcando palencia las máximas diferencias y lo que te decía quedan eran cuatro acciones quedan dos y en estas dos acciones no sé si van a dar tres tiros o van a dar dos porque es una opción muy rara si en principio con palo son tres tiros lo que ha dado ha entendido que johnson estaba lanzando y si os fijáis un detalle curioso en este forza de ida ahora mismo con cuatro exteriores sobre la cancha los dos bases y neón y danny con johnson y con sergi seguí buscando sobre todo el talento el talento y buscando también jugadores con piernas y con velocidad para poder defender traps que lo que ha pedido dos contra uno que lo que ha pedido joaquín prado y para eso necesita gente pequeña porque la defensa que propone es todo campo y con los grandes aunque ocupe más espacio llegan más tarde eso es suma un puntito más 17 69 12 menos de tres minutos bueno por qué te lo si no cierras el rebote si tienes hasta un par de opciones ahí el poste bajo sin apenas oposición pues es más complicado no vuelve a los 14 puntos valencia después de que hurto de que sube su punto número 24 pues ahora sí que podemos decir que el partido está muy 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 de cara y prácticamente psicológicamente psicológicamente forza llegada pues bueno evidentemente son 14 puntos dos minutos largos y además muy cómodo en el campo cambios horas de bondúmel yo creo que joaquín está pensando ya más en el en el quinto partido que es el martes y que qué bueno que no pasa nada que se puede ganar y perfectamente que lo han demostrado las cosas en el resto de partidos fíjate llegando al final hay cáceres con breoga lecitos de 652 así es que está muy igualada ahora mismo alicante que puede firmar aquí 30 39 bueno estamos en el fíjate con un marcador bajo en el tercer por acaba de dar comienzo el tercer periodo de momento 9 arriba el luce en tu que de ganar huesca pues es la única que tiene pinta de que pueda terminar antes del pero el resto eso es uso el descenso fíjate 22 36 de canet en jugar ese partido de hoy fuera de casa si pierdes sientes es parte muy complicado y bueno parece ser que el equipo de joaquín plado lo está lo está llevando bastante bien 14 puntos de ventaja en un campo complicado que imagino que hoy el paso estará hasta arriba como si fuera un campo griego vamos seguro quinto partido ya sabemos que tendremos en la eliminatoria river andorra lima natura en andorra puede decidirse en principio con el factor cancha pero pero ya estamos viendo que el factor cancha bueno siempre es interesante lógicamente tener a los tuyos no empujándote y apoyándote pero que no tiene que ser decisivo no ni mucho menos no ahora mismo se ha demostrado que por ejemplo que hace un ejemplo es que excepto una eliminatoria de huesca y alicante en el resto todos los equipos han ganado en la cancha de otro un partido ahora hay que pensar que la liga está muy volada y que ahora mismo cualquiera puedan a cualquiera son partidos muy seguidos donde donde te conoces a la perfección no te vas a la perfección y es muy complicado en ganar a un equipo tan parejo al tuyo dos partidos seguidos muy complicado exactamente un minuto algo más de un minuto para que termine este partido que gana 14 puntos todo parece indicar que tendremos quinto partido se será el martes por la noche en palencia tenemos también aquí por supuesto en teledeporte así que gonzalo que te parece bueno el quinto partido que yo creo que vamos a disfrutar mucho un partido terrible en un campo lleno que empujará en partido una eliminatoria increíble pues yo creo que vamos a disfrutar y la gente estará encantado el que no sea de de yeida estará encantado de que hoy gane palencia porque eso significa un partido más de baloncesto de buen nivel y de decoro que que es una liga de muchísimo de grandes jugadores y yo mira esta última semana los dos mejores entradas de liga endesa dos entrenadores creados en la de coro santabag y alejandro martín eso habla un poco de esta competición equilibrada muy igualada me ajustar en el que podemos disfrutar de este deporte malón que es para allá y habíamos entrado en el último minuto ya de partido con esos 15 puntos de ventaja de palencia que nos van a trasladar dentro de unas 48 horas más menos al quinto y definitivo partido para conocer si será palencia o será forza de de ida semifinalista yo si fuera nacho lescano estaría preocupado porque no se conocen dos partidos o tres partidos seguidos malos de dani rodríguez seguro que dani rodríguez va a estar el próximo día en el marta domínguez a un nivel altísimo y él es clave en el equipo y si está acertado es indefendible bueno una jugada buena jugada es por un atleta y el partido otro día es que hizo dos o tres rebotes combate tiene unos unos muelles y un físico fíjate como la coge que se le escapa el balón y nada sube con falta de su aportación se ha quedado en ahora son cuatro puntitos un bandum el que anotó 14 puntos y que capturó 11 rebotes no se esperaba ese doble doble conjunto con pierre oriola no pierre oriola que se ha quedado inédito en el capítulo anotador jugaron otro día a ellos 30 minutos cada uno su rotación tuvo que ser seripino y hoy pues con caligari han tenido que repartir y sobre todo repartir roles ofensivos y ahí está claro que caligari en el juego interior es el jefe no han tenido muchas nociones y luego además palencia ha defendido a la perfección todo lo que genera dani rodríguez que jugando no es para él las continuaciones tanto de pierre oriola como de bando mel las ve a la perfección y es donde ellos se nutren sus puntos bueno pues hemos visto esos pasos se han pintado a sevillano el balón es para palencia ese balón que se pierde por línea d de banda de lateral xavi por cada estos últimos segundos está todo decidido está decidido que el próximo martes es decir pasado mañana pues nada quinto partido en el marco domínguez palencia con esa llegada será el que gane ganará un puesto en el play o semifinal extraño al lugar a más hemos visto dos tiros ya can toca el marcador de 24 segundos es raro ver un partido que se lo hemos visto dos veces pero sigue trabajando ya en el partido está muerto quedan 10 segundos pero de 13 presión todo el campo y no bueno esta ha sido fuerza ayuda todo el año y esto es por eso llega a esta situación exactamente pues esto acaba concluye el cuarto partido de este playoff con la victoria de palencia en el parís nord de de llaida 75 62 por 13 puntos ganó el equipo de nacho lezcano esto nos lleva al quinto partido el martes en el marco domínguez pues palencia con salida y puede pasar de todo porque siendo el factor cancha como comentaba antes importante gonzalo pues siendo importante tampoco es determinante es que ahora la presión la tienen los dos no en este partido estaba claro que la presión máxima tenía para palencia era ganar y continuar competición o quedarte fuera de llaida sabe que de dos partidos tenía que ganar uno pero ahora los dos están en una final y el que gane sigue y el que pierda se va a la playa entonces muy importante manejar primero estos días de recuperación los que estén tocados intentar llegar hoy mortellaro no ha jugado mandando tampoco pues a ver si llegan y luego pues además los descansos las correcciones tácticas de ambos equipos ambos entrenadores y luego saber moverlos saber mover las las ilusiones bueno mira gonzalo vamos a tener la oportunidad al barco uno de los protagonistas del encuentro con dani rodríguez bueno está pablo pues dani hoy tenéis la primera oportunidad para alcanzar las semifinales no ha podido ser no una pena bueno hemos jugado creo que hemos dado todo lo que teníamos posiblemente nos han faltado fuerzas en la segunda parte pero bueno no queda otra que pensar en el martes hay otra oportunidad y a eso iremos allí eres de esos jóvenes veteranos del equipo sabes lo que fue el playoff con cáceres el año pasado qué consejo vas a dar a tus compañeros para el partido del martes sí el año pasado fue algo parecido y bueno yo lo que diría es que bueno que queda que no hay tiempo para pensar son dos días lo que hay mañana viajaremos así que bueno ir con la mentalidad de que se pueda hacer ya hemos ganado allí así que bueno a dar el máximo y que y que quede como sea como sea el resultado que la gente esté orgullosa de nosotros y de lo que hemos dado hoy es lo menos importante quizás pero estamos viendo que es tu mejor momento de la temporada este playoff bueno me estoy encontrando bien pero bueno pensando en el equipo pensando en intentar ayudar lo máximo para llegar a este 2-2 me habría gustado que fuera 3-1 pero bueno seguiremos trabajando y a ver si podemos ganar allí el quinto gracias pero como decía el propio Dani pues posible es porque no ya han ganado en el marta domínguez porque no otra vez pues todo puede ocurrir la verdad que es una eliminatoria completamente abierta bien palencia bien forza lleida pueden conseguir ese bueno pues esa plaza esa victoria que les lleve al playoff semifinal a la antesala del playoff final otro protagonista ahora por parte de palencia carles bravo uno de los capitanes desde palencia y el hombre que se ha encargado de convencer al vestuario de que hoy se podía de que se podía volver a llevar a esta eliminatoria palencia si nosotros sabíamos desde el principio de la eliminatoria que sería una eliminatoria muy dura iba a decirse en el quinto partido lo pensamos hemos dicho que teníamos que estar preparado a jugar el último minuto del quinto partido y así va a ser no vamos a tener que estar preparado para eso todo el vestuario estaba muy concienciado y a partir de ahí pues bueno a ver qué pasa el martes en casa eres el superviviente de aquel último playoff en la deco plata del palencia baloncesto aquel entonces se consiguió el ascenso y aquel entonces el marta domínguez demostró que es muy importante para vosotros hoy hay que mandar un mensaje a ese pabellón el marta domínguez ya sabe toda la liga que es un campo difícil no la gente aprieta mucho nosotros sentimos muy cómodos jugando ahí y el martes esperemos que nos apoyen a muerte como hasta ahora como hasta el día de hoy todos los años que he estado allí y que sea el sexto jugador que creo que nos va a hacer mucha falta muchas gracias carles muchas gracias a vosotros bueno pues eso espera palencia no que el público que el aficionado del marta domínguez sea el sexto jugador es tan importante ese sexto jugador si habido como en melilla también la gente se apasiona con el equipo me ha dado un poco pena a dani porque hablaba del año pasado cáceres es que llegaron al quinto partido contra melilla en una eliminatoria increíble donde nos ganaron el tercer partido en la última jugada y dejamos el cuarto en la última también y bueno es muy importante sobre todo porque ahora la clave es el físico el cansancio y cuando tú juegas en casa y en un pabellón con el marta domínguez que empuja tanto esos esos momentos malos vamos a escuchar a roger si vamos a escuchar roger forná sárate pablo bueno pues estamos con roger forná hemos visto que ha sido un partido muy igualado en sus primeros 28 30 minutos lo habéis decantado por pequeños detalles y muchos detalles ha sido el juego interior bueno la verdad es que como durante todo el año hasta burko inmenso y nosotros pues hemos acompañado yo creo que lo hemos dado todo hoy ya que obviamente era todo nada y nada simplemente hemos hemos hecho un pasito más y ahora en el marta domínguez esperemos llenarlo como siempre y que nos ayude a pasar ronda hemos visto sufrir en el final de temporada por la pintura precisamente por las lesiones los problemas con mortellar o mar termos quizá la llegada de durley tuvo en esta forma el entendimiento que tienes también con urco ha ayudado a que este equipo pueda aportar ese quinto partido sí pero esto también es una cosa no sólo de interior sino también exterior es decir todo el equipo ha ayudado e incluso por fin es cuando de cuatro cuando era necesario y obviamente pues dándonos también a nosotros los que quedábamos pues la confianza necesaria no para para jugar más minutos y para y para obviamente pues mejorar en los números o lo que sea muchas gracias y veremos la resolución el próximo martes veremos gracias a vosotros bien pues como decía pablo la resolución el próximo martes aquí en teledeporte quinto partido será en valencia en el marta domínguez valencia baloncesto bolsa lleida y gonzalo se lo contaremos no a los aficionados sí sí que nos acompañen y se han disfrutado nosotros mucho más o sea que y vamos a hablar de un quinto partido de una final y yo creo que a todo el mundo le gusta ver finales y se ha demostrado que es un gran espectáculo no sin lugar a dudas así que nada pasado mañana en 48 horas vamos a la que en lo que no te das cuenta estamos contándoles lo que es que pasa en el marta domínguez hasta entonces un saludo buenas noches buenas noches caizabank endesa y sanmiguel 00 han patrocinado esta retransmisión quiero recorrer miles de kilómetros para vivir nuevas experiencias y conocer otras culturas pero sin olvidarme de quién soy ni de dónde vengo somos jóvenes como tú apúntate al programa joven de la caixa y descubre todas sus ventajas quiero ser como navarro quiero ser como pao quiero ser como rudy quiero ser como yo quiero ser como ivaca queremos ser tan grandes como vosotros por vuestra actitud por trabajar en equipo por vuestro afán de superación y por hacer que las cosas sean posibles eso es actitud azul en mesa luz gas personas vargas hoy va a entrenar en bici el mundo está cambiando y nosotros con él sanmiguel 00 presenta ciudadano 00 pequeños gestos para un mundo mejor lo que haces y